como pueden ver after few minutes después de unos cuantos minutos bueno no unos cuantos minutos 10-15 minutos he colectado unos cuantos stack de cobblestone y como les había dicho anteriormente si no quieres perder tiempo colectando los cobblestone puedes usar lo que les dije un auro clicker una de mis niñas eso es lo que hace ella usa el auro clicker y los colecta y los colecta los las cosas que estén en el juego que ya está jugando ya juega varios juegos y usa el auro clicker ahora viene la parte importante del agua donde está el agua donde está el agua donde está el agua aquí está el agua ahora hay que bajar hasta allí muchas personas no le gustan hacer esto que yo acabo de hacer cuando tú haces esto y te caes pierdes todos los 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 aeros que tú has colectado pero en realidad no me gusta si empiezo el juego y me caigo y me caigo y yo tengo aquí en este en este en este pack tengo este map Top Stunt es cuando tú mueres te crea una una bóveda, una tumba y ahí pones todos tus irons no los pierdes pero si me muero al principio del juego lo empiezo de nuevo, no me gusta o sea, parece como que no sé caerme al principio del juego y matarme si me caigo allá abajo al final se me va a hacer el Stunt la tumba, pero ahí es como a nivel 1 entonces bajaría por el agua y lo recuperaría pero no lo hago, si me caigo y si ahora me cayera haría lo mismo, perdería todo esto pero empiezo el juego nuevamente siempre lo he hecho así, no me gusta ahora trato de bajar debajo de esto, para cuando trate de recuperar estos bloques carmelitas que hay aquí, los Living Root que son los que se usan para crear el árbol y también el fertilizante no se me caigan porque tienes que, acuérdate estos son los recursos que tú tienes aquí no hay más de otro bueno, ahora vamos a la odisea deseenme suerte y espero que no que no me caiga vamos a ver ven ahí donde estaba el rack ahí está el el rack aquí me parece que puse lo puse antes de tiempo y tengo que volverlo a quitar tenía que haber bajado antes eso déjame ver si puedo no quiero estar poniendo cobblestone los cobblestone no los quiero estar poniendo ahora porque una vez que lo empiezas a poner no tienes ahora forma de quitarlo a ver si puedo sacar este por acá perfecto este lo puse antes, muy rápido lo puse demasiado rápido pero bueno y habré bajado lo suficiente sí, creo que sí el rack el rack es recuperar todo esto sin que perder uno esto todo después yo lo vuelvo a recolectar pero cuando ya tenga un pico no ahora no sé esto se me va a quedar como que por encima ya queda igual no ahí están todos y ahora le hago una plataforma alrededor para poderlos recolectar todos y no perder ninguno no es necesario que los colectes todos pero siempre es bueno tenerlos todos de la parte de acá as in case la plataforma te sirve primero para seguridad y segundo para los mismos árboles cuando crezcan las ramitas las semillitas del mismo árbol que tira de nuevo que tú recuperas te va a caer aquí se necesita hacer una plataforma un poco ancha siempre me gusta tenerlo a nivel ves el rack aquí a este nivel ahí que el rack quede ahí el bloque que no se rompe quede ahí y el nivel encima pero tampoco tan bajito esto aquí al principio cuando empecé a jugar lo usaba como el store pero no sé ahora vamos a ver qué hacemos déjame recuperar esto aquí y subir para recuperar estas cosas y expandir aquello allí y sembrar árboles en lo que en lo que los árboles van creciendo por eso es que recolecte tanto cobblestone porque en lo que los árboles van creciendo se demora un poquito al principio del juego es un poquito monótono porque tienes que esperar y esperar pero si si lo haces así como lo estoy haciendo yo siempre vas a tener algo que hacer no vas a tener que estar esperando recuperas recolectas bastantes cobblestone si quieres para que no pases el susto de que si te caen los pies de todo te haces un stack uno, dos, tres stacks bajas y haces esta plataforma y entonces después subes y después que colectas el living wood para que hagas el arbolito y entonces sube y ya empiezas a a estar trabajando ya tiene ya en lo que el árbol va creciendo que se te va a demorar como dos, tres días minecraft time sea tiempo de minecraft en lo que se te demoran esos arbolitos en crecer tú estás haciendo el el farm de los map y aquí puse uno ahí te puedes poner a colectarlo con la mano no lo pierdes no lo recuperas porque lo pierdes pero pierdes tiempo por gusto yo lo dejo ahí ahorita cuando tenga madera entonces que tenga el pico lo quito de en medio no te expandas mucho tampoco y los que son veteranos de minecraft conocen esto perfectamente esto que les voy a decir ahora cuando tú estás jugando minecraft tú estás aquí en en este nivel aquí donde yo estoy parado ahora y el map no hace respawn alrededor tuyo dentro de los 24 bloques alrededor tuyo una circunferencia de 24 bloques el que es veterano de minecraft o las personas que ya conocen minecraft saben eso dentro de del punto donde tú estás del bloque donde tú estás parado 24 bloques alrededor tuyo en una circunferencia el map no hace spawn no reaparece no sé en ninguna parte el map aparece dentro de los 24 bloques a continuación de los 24 bloques 25 26 y sucesivamente hasta el hasta el hasta el hasta el 1 sigue haciendo respawn no me confundí ahí él sigue haciendo respawn pero después del 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 bloque 33 o sea yo estoy parado aquí cuentas 33 bloques en línea recta por allá alrededor tuyo el map que aparezca ahí no déjame dejar esto aquí en el medio para que el para que el gas se expanda la hierba se expanda hacia los niveles de abajo si lo tienes e si lo tienes no si estás en este bloque el map a los 33 a los 33 de distancia no hace riesgo no se mueve entonces cuando el fan cuando lo vayas a hacer lo correcto es que lo hagas en un radio que esté de ti dentro de los 24 a los 28 bloques para que el map se esté moviendo 24 30 bloques está está bien ahí el map se está moviendo y de acuerdo a la granja que tú hayas hecho los vas a los vas a capturar déjame hacer un arbolito yo siempre hago dos sé que siempre hago dos porque sé que me alcanza el el living wood para para avanzar Scott y la le le las 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 el las Gracias por ver el video.